El legendario exfutbolista argentino elogió el planteamiento de Ricardo Gareca con la escuadra Inca, que merecía ganar en su debut, de acuerdo con Diego. Diego Armando Maradona, campeón del mundo con la selección de Argentina, habló sobre la selección de Perú y su debut con derrota en Rusia 2018 ante Dinamarca. Según la apreciación de Diego, los Incas, dirigidos por Ricardo Gareca merecían el triunfo ante el combinado europeo por la forma en que el técnico encaró el partido. Si se jugara de nuevo, elegiría a Perú como el ganador. Ricardo Gareca atacó muy bien el juego porque no dejó el balón a Dinamarca, mientras que Perú tenía el control. Es un resultado injusto, afirmó Diego All, al periodista de la FIFA, Sven Bertil Fransen. Maradona, about the mark, Perú, if the game was played again, he would pick out Perú as the winner. Ricardo Gareca, Perú National Team, soch, ataque the game very well because he didn't lift the ball to the mark while Perú were in control. It's a non-just result, pic.twitter.com barra elagilul, Sven Bertil Fransen, FIFA, arroba FIFA World Cup den, 19 de junio de 2018 Perú cayó por la mínima diferencia ante Dinamarca con gol de Poulsen, pero momentos antes el peruano Christian Cueva había fallado una pena máxima que al final influyó en el marcador definitivo. El próximo compromiso para los sudamericanos será el jueves 21 de junio ante la selección de Francia en el Ecaterimburgo Arena. Finalmente, cerrarán la fase de grupos el martes 26 de junio ante la selección de Australia. Se espera que en su segundo compromiso, ante Francia, Gareca mande de inicio a Paolo Guerrero, en quien se recarga la mayor parte del peso específico en zona de ataque para los peruanos. Podrán resistir el brutal e inminente ataque galo, por funcionamiento y trato de balón, a Perú se le vio consistente, aunque se necesita mucho más para poder gritar gol en el magno evento a nivel de selecciones. Perú, Perú, Noticias Estadísticas, Francia, Francia, Noticias Estadísticas, Dilan López, Fuente, AS.